Hola, soy Verónica Cambriglia y él es Fabián Gómez, somos miembros del equipo de matemática de CCPEMS y en este cortito video queremos recortar algunas cuestiones que nos configuran como formadores del profesor de matemática en este espacio y que a lo largo de los años fuimos construyendo pero que a partir de este contexto particular al que nos somete esta pandemia nos parece importante retomar y reconsiderar en estos tiempos. Pasamos a la diapositiva 2, gracias Fabi. Nos querríamos centrar en este video y en este espacio en dos cuestiones que para nosotros son fundamentales como hacer la actividad matemática en el aula y la práctica de un docente de matemática. Sabemos que la enseñanza no es un acto individual es un acto social y condicionado fuertemente por el contexto y él incluye las herramientas utilizadas que también de algún modo modifican este contexto y se modifican en este contexto. En este sentido, la posibilidad de acceso a esas herramientas, esos medios, condiciones, restringe o favorece los aprendizajes promovidos por él o la docente. Es en el contexto actual de modificación de los modos de la presencia que consideramos que estos asuntos son centrales. A lo largo de estos años, como equipo, nos propusimos sostener un aula de matemática pensada como un espacio de producción de alumnos y docentes. Un espacio que se sostiene en la construcción de conocimiento matemático en el marco de los problemas que propone inicialmente un docente. Vimos a partir de nuestras experiencias de aula que esos problemas también no solo los propone un docente, sino que muchas veces en un aula pensada en interacción son los otros alumnos los que son quienes proponen o llevan un nuevo problema que emerge de la construcción de ese aula. Ahora bien, ¿qué problemas, qué gestión, qué recuperaciones hacer, qué estructuración de contenidos? Son anticipaciones que solíamos hacer, solemos hacer, con una fuerte retroalimentación constante de lo que acontece en el aula. Y eso está fundamentalmente pensado en un feedback directo de los datos que nos proveían aquel momento, la presencia en aula directa y la interacción con las tareas y con otras instancias de trabajo. Ese feedback es necesario sostenerlo, lo que se vio modificado es el modo de acceso a esos elementos que nos proveía la retroacción de la presencia. Pasamos a la diapositiva 4. Aún en esta situación de modificaciones, como formadores seguimos sosteniendo en este contexto particular a la actividad matemática del aula como una actividad de producción. Y a la acción didáctica, la acción del docente en el aula como una actividad constructiva soportada en esa producción. Es él o la docente quien descontextualiza, quien reconstruye, quien sistematiza, quien organiza en términos de los saberes de la matemática, teniendo como soporte las relaciones que los alumnos van construyendo y despliegan en el aula a partir de esos problemas. Y esto es fundamental en momentos de inicio a nuevas prácticas, como por ejemplo el inicio del tratamiento algebraico o el inicio del tratamiento analítico. En estos tiempos, como venimos señalando, en donde el acceso a lo que acontece es un poco más distante o diferente, no necesariamente distante, es diferente y es en estos momentos todavía un poco ajeno a nuestros modos en que solíamos ver lo que acontecía en el aula. Es que nos parece necesario pensar más que nunca el cómo de la ser docente. Pasamos a la diapositiva 5, Fabi. Como sostenemos a la actividad del aula fundamentalmente como un espacio de producción grupal, entendemos que esos medios condicionan esos modos de producción y están, por lo tanto, relegados a esos modos de vínculo. Por esa razón, nosotros creemos que es necesario lograr que ellos puedan compartir con nosotros los medios que les son más habituales, como Meet, Zoom o WhatsApp, y a la vez conservar el vínculo para establecer las retroacciones que normalmente realizamos con ellos para que los aprendizajes sean fructíferos. Por esa razón, nosotros creemos que es necesario que haya un acceso igualitario de todos los medios disponibles a la mayoría de los alumnos con los cuales nosotros trabajamos. Esos recursos son recursos solamente, pero si no llegan a todos, no se puede garantizar las condiciones de igualdad en el trabajo de aprendizaje y en el trabajo de la enseñanza. Por eso nosotros creemos que es esencial sostener hoy más que nunca que el aula provea entornos de confianza y de producción del conocimiento matemático que permitan a los alumnos generar un intercambio intelectual genuino y que aparezcan preguntas. Por otro lado, el docente, que es un productor de conocimientos matemáticos, se ve también condicionado por las tensiones institucionales y las limitaciones que las diferentes realidades sociales tienen. Sin embargo, tenemos que lograr que eso pueda ser posible. Por otro lado, es verdad que nuestro hacer está condicionado y no es nuestro hacer absolutamente omnipotente. Aparecen también nuevas preguntas sobre, por ejemplo, cómo lograr que la evaluación esté presente y al mismo tiempo no sea solamente una instancia de control. Queremos que la evaluación sea un lugar en donde se generan aprendizajes y en donde se vea reflejada todo el proceso de trabajo, tanto de alumnos como de docentes. Queremos agradecerles por este espacio. Muchas gracias. 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 Gracias.